3, yi yi ¡Viva la chica! ¡Eso dice! ¡1, 2, 3, 4! ¡Eeeeh! ¡Viva esta las patitas! ¡Viva! 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 ¡Aca! Yi yi las patas ¡Ay! ¡Ya va! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva! Miras, las patitas. Mira la patita de la mano. Desventa. Viva! ¡Viva! 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 efe y 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